¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 1034 4, 4 con 4 que rima con Sanji ¿Cómo estáis Nakamas? Yo muy bien, actualmente estoy en Sevilla en el MangaFest pero esta vez Nakamas he podido traeros tanto la reacción como la review a tiempo así que estoy muy contento de ello aprovecho para recordaros a la gente de Sevilla o de alrededores que vais al MangaFest que mañana lunes estaré todo el día con Stan de Quinto Clotin en el MangaFest, ¿vale? Así que es importante que lo sepáis Terminamos ese momento de spam Nakamas y vamos con el capítulo un capítulo que la verdad que ha estado muy guay, a mí me moló mucho leerlo eso sí, se me hizo muy cortito pero cojones, ya que en el capítulo anterior, en el 1033 el señorito raro no azuro se postuló a nuevo Yonko de la nueva puñetera era pues en este caso Sanji no ha querido ser menos y ha dicho que el marimo va para allí pues el cocinero este también va a postularse para Yonko y así ha sido este capítulo Nakamas girando en torno prácticamente en su totalidad a Sanji un buen power up yo, bastante bien llevado diría yo o sea que no está tampoco sacado de la poronga y demostrando así una vez más que Sanji y Zoro están a otro nivel respecto a los demás mugiwaras y que cada vez se preocupan por diferenciarse aún más incluso poco a poco más de Jinbe el otro mugiwara que también es como que está en otro peldaño respecto a los demás mugiwaras pues Zoro y Sanji a raíz de estos capítulos están incluso empezando a distanciarse del propio Jinbe también antes de empezar con la review del capítulo Nakamas me encantaría que os suscribierais al canal ya hemos llegado a los 150.000 Nakamas en noviembre tenemos que intentar llegar a 155.000 Nakamas en diciembre no pido mucho Nakamas, no pido más no pido llegar a 200.000 para fin de año ni mucho menos pero 155.000 es un número alcanzable, probable y que está en vuestras manos así que me encantaría Nakamas que os suscribierais para ayudarme a conseguir este nuevo objetivo ahora no me enrollo más Nakamas y comenzamos con la review el capítulo da comienzo con la zona donde están los vergasos entre Queen y Sanji ¿vale? en el burdel iba a decir otro nombre, burdel vemos a las cortesanas que estaban por ahí a las geishas y sobre todo a la golpeada a la que no sabemos si Sanji lo golpeó o no algo que se resuelve en este mismo capítulo todas pues intentando huir porque ha empezado el combate entre la calamidad Queen y Sanji ¿vale? a lo que Osome que es esta cortesana dice no, no puedo tengo que buscar a Chuji y diréis ¿quién es Chuji? pues Chuji, lo veremos más adelante es el nuevo candidato a Junko también Chu-Di-G las cortesanas dicen que se dejen de tonterías con el Chuji, con el Chuji de los cojones que hay que salir ya no de Onigashima sino de Wano entero porque la situación se está poniendo muy complicada se queda ahí la situación y de repente tenemos un plano de Onigashima flotando con nuestro queridísimo Momonosuke y poco a poco consiguiendo hacer un poco más esas nubes de fuego esas o Jugarumo o Muragumo o Muragumo es decir, las nubes de fuego con las que Kaido está levantando Onigashima Momonosuke al tener el mismo poder que Kaido poco a poco va consiguiendo crearlas y al mismo se ha propuesto que tiene que conseguir aunque no sea parar del todo por lo menos ralentizar el ritmo del avance de Onigashima para evitar que la capital de las flores se destruya a raíz de eso y de esta manera Momo pueda salvar a la capital de las flores es decir, vemos a Momo ya con un carácter de Shogun de que tiene que dar su vida por proteger su país dejamos eso y vamos ya a lo que va a girar en torno al resto del capítulo como bien he mencionado antes Sanji vs Queen donde vemos que Queen bueno, pues Queen es una caja de sorpresas eso ya lo sabíamos es un teranodón cyborg puede separar su cuello de su cuerpo cosas bastante turbias también puede hacer un rayo un rayo láser como los que hemos visto hace unos capítulos y de repente resulta que lanza rayos por los ojos los cuales Sanji los esquiva pero se queda un poco rayado porque le recuerdan a algo ese algo es a Ichigi al hermano mayor de Sanji el cual lanza esos mismos rayos láser por los ojos y se queda un poco mosca diciendo eso lo hacía Ichigi y según está un poco rayado esquivando ese ataque de repente vemos que Queen se dispone a hacer otro ataque el cual impacta contra Sanji cuerpo a cuerpo con Queen cargado de electricidad un ataque que lo llama Henry Queen vamos a ir viendo que los ataques que va haciendo son los que hacía el Germa es decir los Bean Smoke pero cambiando la última parte por Queen por ejemplo en este caso espera que no me acuerdo el ataque de Niji era Henry espérate que lo tengo por aquí que yo ya me he perdido Henry Blazer vale era el ataque de Niji pues Queen lo cambia por Henry Queen y ya está y así va a ser con todos vemos efectivamente que también hace un ataque eléctrico como Niji y aquí ya Queen o sea Sanji se queda un poco rayado como ue ue que está pasando aquí Sanji se queda súper rayado y Queen se empieza a reír diciendo estaba haciendo como que no conocía las técnicas del Germa y por eso quería que me mostraras tu traje pero realmente no es eso tengo a la ciencia del Germa súper bien estudiada yo también puedo hacer todo lo que todos vosotros o sea tú y tus hermanos podéis hacer vale y de hecho quería que usaras el traje no para descubrir tu poder sino para demostrar que mi ciencia es mejor que la del Germa y dice que debido a esos estudios es por lo que puede replicar las técnicas de sus hermanos a lo que Sanji aquí bastante rayadete empieza a rayarse vemos que Sanji se va a ir enfadando poco a poco en el capítulo aquí ya el primer amago de enfado dice no te atrevas a llamar a esa gente mi familia Queen le agarra y hace el Wings Danton es decir el ataque pues de otro hermano que faltaba en este caso de Yonji vale fuerza bruta sabemos que es la habilidad de Yonji coge y en vez de Wings Danton lo llama Wings Queen otra vez cambiando la última parte por el nombre de Queen y estampa a Sanji que pasa que eso no es suficiente para derrotar al Yonko Sanji vemos que bueno que recibe esa hostia pero de repente Sanji se enfada y mete una patada que rompe el brazo biónico que estaba Queen utilizando para pegar a Sanji lo rompe Queen se queda flipando y aquí ya se pone bastante guapa la cosa bueno lo primero de todo Sanji le dice pues que le repite que ya le ha avisado que no mencione a esa gente en su presencia aquí Queen pues me hace bastante gracia porque se indigna un poquito se pone en modo indigno y dice estás coartando mi libertad de expresión ay Queen de aquí a Manifaz en nada Sanji le mete una patada ya a modo Diable Jambe que se llama Flanchestrike joder es que hoy con los nombres estoy un poco verde Flanchestrike efectivamente vale que le mete una patada y vemos que a Queen le hace relativamente daño ya Sanji aquí por primera vez porque normalmente los combates en One Piece suele ser el Mugiwara está un poco en problemas y de repente se la saca pues aquí directamente Sanji empieza a sacársela y el que parece ser que está en problemas es Queen y es que Queen está como medio arrodillado Sanji tranquilísimo diciéndole mírate cuánto tiempo vas a estar fingiendo y creyéndote que eres superior a mí si ya estás herido esa patada de mierda te ha hecho daño estás debilitándote o sea aquí vemos a Sanji super flipado pero flipado que mola mucho y Queen dice pues veremos sorpréndeme con tus habilidades y se vuelve invisible es decir Queen también tiene la capacidad de Sanji de su traje del germa de volverse invisible y aquí Nakamas es donde ya empieza a ponerse muy interesante la cosa vemos pues eso que Queen se vuelve invisible y Sanji tampoco se queda tan sorprendido y vemos una viñeta que es súper simple y súper sencilla pero me la pone durísima en leerlo que es esta de aquí que dice también puedes hacer eso y vemos como de repente desaparece no por invisibilidad sino por puta mega super velocidad flipante de The High Together in the Night capaz de enfrentar a Kizaru apuntaos eso porque para más adelante puede ser que tenga que ver Queen aunque esté invisible se queda con la clásica cara característica que se está viendo muchísimo en Wano pero que sobre todo Queen la suele hacer y de repente sale el Yonkou real del capítulo sale el momento top el más alto y en torno a lo que realmente va a girar todo el capítulo sale el gran Chu Di Ji conocido en este capítulo como Chu Yi a secas porque todavía no es momento de sacar la D a pasear y es que sale el ratón el cual es Chu Yi que es el ser que estaba buscando Osome la cortesana que fue golpeada no sabemos todavía si por Sanji o no y se lo encuentra y es como oh rápido ven antes de que se renúe el combate y lo va a recoger y bueno que pasa que aquí de repente Queen en modo invisible pues no sé por un momento se olvida que está peleando contra Sanji porque ve a Osome y dice oh Osome todavía estás bien que cabrona desde que murió Momurasaki joder Komurasaki tú eres la cortesana número uno favorita para mí y me has rechazado muchas veces es más hoy mismo también me has rechazado y debido a eso te he dado tu castigo pero parece ser que no estás todavía lo suficientemente herida es decir Nakamas aquí se revela que realmente es Queen quien le pegó a esta mujer a Osome utilizando la invisibilidad que actualmente está también utilizando vale esto resuelve todas las dudas y se nos quita del medio esa duda que realmente yo creo que no era duda de que Sanji efectivamente pegó a esta mujer estaba claro que no lo había sido yo ya dije que creía que era pues una piedra del techo que cayó y le hizo daño y daba la casualidad de que Sanji estaba cerca pero resulta que no fue eso al final sino que fue el cabrón de Queen y aquí ya empieza a caldearse la situación nunca mejor dicho y es que vemos que Queen está dispuesto otra vez a pegar seguramente a rematar de hecho a Osome y vemos de repente que claro Queen no está solo está peleando contra Sanji Sanji está arriba vale con una super velocidad y con una viñeta que también pondré por aquí si no he encontrado ningún coloreado pondré un poco transparente la viñeta original vale donde dice lo siguiente lo leo un exoesqueleto fuerza aumentada super velocidad a todo eso debo sumarle la habilidad del color de armamento que he entrenado hasta hoy todo eso me permitirá ser más fuerte para soportar más calor de esa forma usaré llamas que jamás he podido usar en mi pierna esto quiere decir que Sanji está actualmente obteniendo un power up simplemente más fuerza más velocidad más resistencia y más hacky lo cual todo eso en conjunto pues permite crear un fuego más poderoso y patadas más fuertes tanto por el fuego como por la propia fuerza de la patada con lo que es un power up que me parece terriblemente justificado no hay por donde pillarlo y en vez de Diable Jambe vale Diable Jambe ya sabemos lo que es de Sanji decide llamarlo Ifrit Jambe vale Ifrit es un ser mitológico de la mitología árabe creo recordar que era el cual pues bueno está relacionado con el fuego con el humo básicamente que es un puto bicho vale que en vez de Diable Jambe es Ifrit Jambe y eso quiere decir que Queen va a acabar siendo cocinado en taquitos Sanji aquí ya va entendiendo que no fue él quien golpeó a la mujer y que a raíz de eso ya se como que se quita ese problema de la cabeza y le mete la primera patada ya poderosa que se llama Collier simplemente un ataque muy típico de Sanji pero claro con el Ifrit Jambe con el Ifrit Jambe no con el Diable Jambe entonces le pega Queen pierde la invisibilidad Osome se da cuenta de que estaba ahí y claro sabemos que muchos ataques de Sanji son platos de comida pues bueno pues aquí nos cuenta básicamente Sanji toda la carta todo el menú que puede haber en Francia posible vale o sea le mete todo tipo de patadas por todos los lados os digo algunos nombres por cumplir un poco vale que le mete un galleta a galleta a metralleta le mete un gatoringo pero versión Sanji con el Ifrit Jambe y termina con un patadón pero una hostia una hostia que yo aquí estoy sintiendo ya el calor de esa patada que ha metido Sanji que por aquí tenéis un coloreado esto sí que he conseguido encontrar es que todavía es muy pronto para encontrar coloreados porque como estoy grabando el sábado a la mañana la gente todavía no ha coloreado viñetas vale tenéis este coloreado de aquí con el ataque wave burst o algo así básicamente que le mete una patada que es que literalmente manda a volar a Queen que una cosa es que le metas una patada y le echa un poco para atrás aquí es que lo ha mandado a volar o sea le ha hecho un daño terrible eso sí quiero pensar que aquí no ha terminado el combate o sea no estamos hablando de un tobiropo que bueno que Frankie contra Sasaki te permito vale que en un combate Frankie le gane a Sasaki no pasa nada se pasa pero una calamidad no me gustaría que aquí haya terminado el combate yo creo que aquí Sanji ha marcado diferencias pero todavía queda haber o algún arma secreta que se esté guardando Queen o un power up de Queen o por lo menos seguir un poco el combate hasta que Sanji en un combate más por lo menos le gane pero si en un solo en un solo en un solo capítulo Sanji le gana a Queen a mí no me gustaría eso eso sí me ha encantado el power up de Sanji me ha encantado que Oda nos haya quitado de dudas con el tema de si le golpeó o no a esta mujer y la manera en la que se ha desarrollado el power up de Sanji o sea ha sido un capítulo en torno a un power up de Sanji al igual que el anterior ha sido un comienzo de power up de Zoro ya os digo muy contento con el capítulo no siempre tiene que ser trama también tiene que haber un poco de acción y en este caso la ha habido me ha gustado bastante muy curioso Queen que realmente como dije en la reacción al capítulo es que es un tío que aunque solamente tenga una Akuma no Mi entre que tiene la Akuma no Mi del Branquiosaurio entre que es Ciborg entre que tiene el poder de Ichiji de Niji y de Sanji y más adelante tal vez vemos que tiene también el de Reiju es que realmente es como si tuviera 5 o 6 Akuma no Mi el cabrón de él con lo que Queen es un tío muy interesante y sobre todo teniendo en cuenta que conoce la magia la ciencia del germa da a entender también que en maths efectivamente trabajaron juntos tanto tanto Yuge como Queen y es que estoy segurísimo de que Vegapunk también estaba ahí de por medio con lo que Nakamas creo que este capítulo nos ayuda a entender que la ciencia es mucho más importante en One Piece de lo que hasta ahora pensábamos siempre hemos pensado que efectivamente es muy importante eso es así porque está Vegapunk de por medio y con Yuge ya ganó muchos puntos el factor linaje la genética y demás pero creo que todavía hay muchas cosas que a raíz de este capítulo se nos han descubierto que van a sorprendernos dentro de la ciencia empezando por las propias Akuma no Mi como mucho tiempo llevamos diciendo mucha gente pero Nakamas para esas cositas solamente toca esperar aguantarse un poquito que el tiempo y Oda nos van a dar la respuesta a todas estas grandes incógnitas misterios y experiencias y aventuras que nos está dando esta preciosa serie hasta aquí llegaría tanto el capítulo como la review del 1034 espero que os haya gustado me encantaría como he dicho al principio que os suscribáis al canal para ayudar a seguir creciéndome creciéndome que raro nos vemos pronto con muchísimo más contenido recordad que 2022 va a ser el año del tito quinto va a ser brutal un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!